Corazón blanco Corazón blanco Corazón blanco Escucha amigo, hoy te invito, que mires el buen camino, que te llevará la gloria, porque verás a Jesús, no sigas en este mundo, sin tener una esperanza, ven entregarte a mi Cristo, y se gozará tu ser. Y ahora gracias a Dios, que haya salvación, Cristo transformó mi ser, y siento gran bendición, y Él me da su protección, a cada paso en mi vivir, tú también podrás sentir, ese cambio en tu ser. En este santo camino, es algo maravilloso, servir al Señor Jesús, siento bien en tempestades, pruebas, luchas y tristezas, Pero el poder de mi Cristo, te ayudará a ser el fiel, y ahora gracias a Dios, que haya salvación, Cristo transformó mi ser, y siento gran bendición, y Él me da su protección, a cada paso en mi vivir, tú también podrás sentir, ese cambio en tu ser. ¡Gracias! He venido a invitarte, a que vengas a mi Cristo, pues Él dice en su palabra, ¡Gracias! 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 ¿Por qué hay tanta dureza en tu pobre corazón? ¿Y por qué mejor no dejas que Jesús cambie tu vida hoy? Si no te alejas del mundo, solo vas a recordar Tu juventud perdida, y dirás todo fue vanidad Un amor como el de Cristo en el mundo no hallará Quitará de tu ser todo pecado, y de él se olvidará Yo tengo mil razones para alabar a Dios Él me dio una razón para vivir Una razón para existir ¡Gracias! 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 Te exaltaré, por habernos permitido levantar hoy este altar, como en los tiempos antiguos tu pueblo te alabó, Jehová, Jehová. Dios de Israel, aquel Dios que abrió las mares y calmó la tempestad, Jehová, Dios de los profetas y de su iglesia también, sea la gloria y el honor. Por la eternidad, sea la gloria y el honor. Por la eternidad. 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 Te alabamos, oh mi Dios. Y aunque mis ojos no te vean, te sinto en mi corazón. Jehová, 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 Dios de Israel, Jehová, Jehová, Dios de Israel, Jehová, Jehová, Dios de tu iglesia también. Por la eternidad. Por la eternidad. Música Con mucha alegría y gratitud cantamos a nuestro Señor Porque recibirte es recibir la misma presencia de Dios Como el dijo el que a mí recibe, recibe al que me envió Esas palabras, todas que llenan de alegría mi corazón Y expresarte la bienvenida es una grande bendición Mirar tu rostro era un anhelo que guarde en mi corazón Música Oh hermano que dejos has venido para estar aquí Siéntete dichoso, que bendiciones del Señor vas a sentir Música Y con gran gozo entonaremos alabanzas al Señor En esta fiesta de enseñanzas que son palabra de Dios Y expresarte la bienvenida es una grande bendición Mirar tu rostro era un anhelo que guarde en mi corazón Música 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 Yo sé que Señor Tú tienes un gran poder 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 Yo sé bien también Tú tienes un gran yogur Tú tienes un gran bendición Yету Que no tienes un gran bendición Tú tienes un gran bendición Quiero ser Señor, un instrumento para ti Que se pueda ver tu espíritu en mí No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Humillado si tú pides bendición arrancará Solo clama, pide ayuda y Él no te declara Solo pide en su nombre y Él no concederá Cuando dije el camino tiene espinas Yo ya no concederás Yo ya no podré seguir Y ya no concederás Yo ya no concederás La juventud La juventud que yo pasé con mis hermanos No volveré No volverá Dentro del corazón Dentro del corazón Yo ya no concederás Tienes 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 etapa Y ya no concederás Tu corazón Yo ya no concederás Yo ya no concederás Y ya no concederás Y ya no concederás Y ya no concederás Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Que aún le seguirás Que aún le seguirás Por haberte permitido Servir Para verte ¡Gracias! 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 Tu venida a este santuario no fue malo Te diste cuenta como Dios fue con nosotros Esto te sirve para seguir caminando Estoy seguro que en mi Dios te irás confiado Sé a Dios que te bendiga mi hermano Y te siga prosperando en su camino Ya tu sed de nuevas fuerzas ha llenado Dios te bendiga por haber estado aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!